hola buenas tardes soy daniel rosas y hoy nos acompaña la señora jose pálvares que pues es la ganadora bueno su hijo es el ganador de la televisión de lcd que obsequia el sabio del mundial esta es la quinta televisión y bueno pues muchas felicidades que van a ser mañana con el mar y aquí le va como el culpito le confiamos en el culpo verdad me acompaña norma veloz que es este gerente de comercial también de aquí de mañana bueno muchas gracias y los invitamos a que sigan participando en los sorteos y en las promociones de mañana gracias señor